Voy a presentar a Alejandro, que tenemos el gran gusto de escucharte y de verte hoy acá con nosotros. Alejandro es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, en el año 84, geólogo consultor con más de 35 años de experiencia en geología económica. Profesionalmente se ha desempeñado en diversas áreas y etapas de la producción y exploración minera, tanto distrital como regional. Y geosciencias en diversas empresas. Su área de especialización durante los últimos 25 años ha sido teledetección y geología espectral. Procesando e interpretando datos multiespectrales de diversos satélites y sensores, tales como el Landsat, Aster, Sentinel, Spot, Iconos, GeoEist, Worldview y otros. Y datos hiperespectrales de sensores como Aviris, IMAP, Hyperion y otros. Otras áreas de trabajo incluyen el apoyo técnico para control y monitoreo medioambiental y geológico de zonas próximas a operaciones mineras. Geología espectral apoyado por espectrómetros portables, tales como FIMA, Filspec, Terraspec, a los esenciales en la vectorización mineral. Tiene amplia experiencia, Alejandro, tiene amplia experiencia, habiendo realizado trabajos junto a equipos de exploración geológico-minera de más de 30 países, en especial Argentina, Chile, Brasil y Perú. En programas de exploración por comodities, tales como cobre, oro, plata, pestaño, níquel, hierro, bauzitas, boratos, potasio, uranio, tierras raras, carbón, diamantes, etc. Ha dictado y ha organizado cursos, numerosos cursos y talleres sobre teledetección y geología espectral, en español, en inglés y en portugués, destinados a profesionales y técnicos relacionados a las ciencias de la Tierra. Geólogos, geofísicos, estudiantes avanzados y otro personal técnico, para diversas instituciones del gobierno, de situaciones profesionales, universidades y empresas. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza y del grupo GeoScientist Team, dedicado a la divulgación de las geosciencias en el ámbito de la geología económica. Como vemos, tenemos ya de entrada nomás, con esto que he leído, tenemos un montón de preguntas para hacerle. Así que vamos a estar expectantes de tu charla, Alejandro, y te agradecemos enormemente, porque nos sentimos muy orgullosos de que estés acá con nosotros. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por esta presentación interesante. El año pasado hablamos en general sobre, no sé cuántos de los que están aquí presentes estuvieron el año pasado, en la charla que me invitaron a dar, pero vamos a asumir que algunos sí y algunos no. Y por eso parto de algunos principios básicos, que creo que siempre es conveniente mencionarlos o recordarlos. Y decir simplemente que la teledetección o sensores remotos se refiere a los métodos que emplea a la energía electromagnética, ya sea en forma de luz, calor, ondas de radio, etc. Como medio de detección y medida para medir las características del objeto a estudiar. Y siempre tiene que haber esa interacción entre la materia y la energía electromagnética para que realmente se produzca esa interacción y podamos obtener información válida en el sensor que estamos utilizando. O sea que esta interacción está determinada por las propiedades físicas, químicas de la materia y las longitudes de onda de esta energía electromagnética que se detecta en el sensor. Ya conocemos cuál es el espectro electromagnético, donde sabemos que a menor longitud de onda hay mayor frecuencia y por supuesto la energía es mayor. Y esta va decreciendo a medida que aumenta la longitud de onda. Y nuestra área de estudio, o lo que vamos a trabajar en la charla de hoy, está limitada por el área que corresponde, o el rango espectral que corresponde a la luz visible y el infrarrojo. Infrarrojo que a su vez se divide en distintas áreas. Ya vamos a ver las distintas áreas de este espectro del infrarrojo. Entonces dijimos nuestro espectro electromagnético y el área de interés va a ser este sector de aquí, comprendido por el visible y el infrarrojo próximo y el infrarrojo de onda corta, que es el short wave, el SW que vemos aquí. En donde mayormente lo que se produce en este sector es la transición a nivel molecular, produce vibración de las moléculas y rotación de lo mismo. Y parcialmente hay transición también en electrónica, en la parte externa de los átomos. Acá quiero diferenciar cuáles son los sensores pasivos, que son los que vamos a ver hoy, y los sensores activos, como será el radar. El radar necesita generar por sí mismo un impulso, por eso se llama activo, porque genera un impulso, emite para que luego ese impulso llegue a la superficie o al material que tenga que ser estudiado, rebota y luego ese rebote de la onda es luego captada por el sensor. Por eso decimos que es sensor activo, en el caso de los radars. En cambio, en la teledetección son pasivos porque simplemente pasa el satélite o el sensor, si hay aerotransportado o lo que sea, y capta la energía electromagnética que se ha producido, digamos, generado por la fuente que puede ser solar, llega a la superficie, parte de esa energía va a ser reflejada, parte de esa energía va a ser absorbida por átomos, por moléculas, parte de esa energía va a ser transmitida, va a haber una dispersión y lo importante para mí es que se produzca esa interacción entre la energía electromagnética y el material a estudiar. Entonces que se produzca esto que es la interacción y así el material va a emitir en sus longitudes de onda propia va a emitir su propia energía electromagnética, es decir, nos va a dar esa información que realmente necesitamos obtener luego en el sensor. Acá lo estamos viendo de otra forma. El sol que irradia en todos los sentidos, parte de esa energía va a ser absorbida por la atmósfera y llega a la superficie, a la distinta superficie como vemos aquí y luego de existir esa interacción, eso vuelve hacia el sensor y va a captar esas distintas energías electromagnéticas y lo importante es que haya habido esa interacción con el material. De lo contrario, va a ser simplemente una reflexión y esa reflexión no me ofrece ningún tipo de información válida que a mí me sirva. Y luego, por supuesto, el satélite va a transmitir toda esa información a las estaciones terrestres o terrenas y de ahí va a surgir el dato que yo voy a conseguir y voy a procesar. Aquí ya lo habíamos mencionado, pero algunas rápidas diapositivas para mostrar cuál es la diferencia entre resolución espacial y resolución espectral. En resolución espacial se refiere tamaño de píxel, no es lo mismo tener 30 metros de píxel que tener un metro de píxel. Acá abajo vemos algunos de los ejemplos de los sensores que tienen los distintos tamaños de píxel. Las imágenes Landsat de 30 metros, luego tenemos las imágenes Spot de 5 metros y finalmente, por ejemplo, iconos de un metro de píxel. Ustedes ven, por supuesto, que mientras menor sea el píxel, más pequeño sea, es mayor la resolución espacial y, por lo tanto, podemos discriminar mejor los materiales dentro de un área determinada. En este caso, el primer caso de las Landsat 7 o Landsat 8, solamente el material preponderante, en este caso es 1, que sería el material A, y en el segundo caso podemos ver perfectamente representados los dos materiales que existen presentes en ese píxel. Si hubiesen 10 o 15 distintos elementos o distintos materiales, también podría ser captado por el tamaño de su resolución espacial. Mientras que, si hablamos de resolución espectral, ahí nos referimos a la cantidad de bandas que tiene ese sensor. Por ejemplo, este es un caso de un sensor, bueno, son 6 bandas, y imagínense que cada banda representa un punto, o sea que el espectro que puede generarse a partir de este sensor solamente va a tener 6 puntos como para poder mostrar una curva espectral. En cambio, si vamos a la de la derecha, aquí tenemos un registro continuo, un espectro continuo, porque las bandas son continuas, están separadas a lo mejor por unos pocos nanómetros, pero es considerado que es un espectro continuo. Entonces, por supuesto, si vemos el cuadro de la derecha, el espectro va a ser mucho más integral, y es mucho más fácil poder distinguir o tratar de identificar el material que corresponde a esa firma espectral. En caso de haber píxeles que tengan más de un material presente, que lógicamente los hay, se utilizan distintos tipos de análisis para poder desmezclar los componentes de los píxeles. Aquí hay otro ejemplo de lo que llamamos un cubo espectral. Imagínense que esta es una imagen en tonos de grises. Aquí tenemos las dimensiones geográficas, sería el X, Y, con las coordenadas. Pero la tercera dimensión es lo que estamos viendo aquí en lo que sería el perfil Z del cubo. Y si extraemos cualquiera de estos píxeles y los ponemos en horizontal, podemos ver que cada uno de estos píxeles se corresponden a un píxel integrado. En caso de que sea hiperespectral, el espectro va a ser continuo. Entonces podemos ver en este caso, digamos a la derecha, cómo sería el espectro de la vegetación sana, vegetación verde con clorofila, cómo se vería una vegetación seca, cómo se vería en el tercer caso un suelo, con un componente argílico, y ya no tiene algo de componente orgánico. Finalmente tenemos un arcilla que es una caolinita. Ahora, una rápida comparación. A la izquierda estamos viendo lo que estamos hablando al principio, resolución espacial, que es el tamaño del píxel, y a la derecha vemos distintos casos de resolución espectral. La parte, el que está más abajo de todos, una imagen Landsat, que tiene muy pocas bandas, pero a muy amplia cobertura, de unos 200 por 200 kilómetros cada una de estas imágenes. A la siguiente, más arriba, es una imagen Aster, que tiene 14 bandas, mejoró la resolución espectral porque tiene más bandas, pero aún así son pocos puntos para generar una curva espectral. Si ya pasamos al que sí, que es el HiMap, que tiene 125 bandas, ustedes ya pueden ver que la curva espectral generada por ese sensor es mucho más completa. Al siguiente, hacia arriba, que es el ABRIS, otro sensor hiperespectral, estos dos hiperespectrales son aerotransportados. Ahí podemos ver que son 250 puntos para generar un espectro. Entonces ya mejoró notablemente mi resolución espectral en los distintos sensores. Finalmente estamos viendo el caso de un espectrómetro de laboratorio en donde tiene, en este partecito de acá, 800 bandas, pero en general se compone de aproximadamente 200, no son bandas porque esto no produce imágenes, el de más arriba, es un espectrómetro de laboratorio, pero sí aproximadamente 2.000 puntos para generar un espectro. ¿Cuáles son las áreas espectrales más relevantes en geología? Habíamos visto que al principio está el área del visible, donde está lo que podemos ver con nuestra vista, nuestros ojos, aproximadamente entre los 380 y los 650, o 700 nanómetros es lo que puede ver nuestros ojos, y a partir del cual entramos en lo que llamamos near infrarred o infrarrojo próximo o cercano, hasta los 1.000 nanómetros. Y en este rango lo que más se puede ver, mejor se puede llegar a ver, son los óxidos de hierro, se hacen forma de matita, getita, jarosita, o los otros, las limonitas, el grupo de las limonitas, que son óxidos de hierro hidratados. El grupo de los granates, elementos de tierras raras, por supuesto se utiliza muchísimo esta zona para el mapeo de vegetación, forestación, agricultura, etc. Luego viene el área del infrarrojo de onda corta, el SWIR, Short Wave Infrared, de los 1.000 a 2.500 nanómetros. Y ahí responden notablemente bien arcillas, un grupo enorme de arcillas, filosilicatos, anfíboles, geológicamente nos permiten diferenciar potenciales mineralizaciones asociadas a algunos de ellos. Por ejemplo, yo no puedo ver con un satélite si hay oro o cobre, pero sí puedo saber si hay arcillas que se han formado a determinadas condiciones de presión y temperatura, y eso me permite inferir que habría potencialmente o las condiciones potenciales para que se produzca un depósito de cobre o de oro. Entonces, a través de estos terceros elementos. También podemos ver carbonatos, tipos de carbonatos, sulfatos, etc. Y luego tenemos el infrarrojo termal que pega un salto de los 2.500 nanómetros y pasa de 8.000 a 12.000 nanómetros aproximadamente, un poco menos de los 7.000 nanómetros, en donde podemos ver los espectros muy bien definidos de los que llamamos silicatos anidros, o sea que no tienen agua o el ión hidróxido en su composición. Mientras que arriba, si ven que está este ión, que es el ión oxidrilo o el hidróxido, que si está presente, sí tiene respuesta positiva en esta región. Mientras que los que no tienen hidróxido se ven en esta otra región, que es el termal. Algunas curvas espectrales, como por ejemplo la vegetación, ustedes pueden ver en verde perfectamente bien cómo se produce este salto enorme que es lo que llamamos el red edge, que es justamente debido a la presencia de clorofila, el espectro color verde. Entonces, decíamos que la vegetación, este gran salto permite hacer muchos trabajos y todo este sector próximo al visible de este sector de la vegetación. Podemos ver al comienzo este salto pequeño, esta reflexión importante, pero pequeña que corresponde al verde del visible y es lógico porque esperamos que la vegetación se vea de color verde. Pero este gran salto debido a la presencia de clorofila nos permite hacer muchos trabajos para discriminar tipos de vegetación. Se utiliza también mucho en lo que es agricultura de precisión. Esta información de aquí para saber si un cultivo determinado está estresado por acidez o por demasiada humedad, etc. Entonces se utiliza esta información espectral. Aquí estamos viendo también otros espectros, por ejemplo, este rojo, que sería de una arenisca, es una roca cuyo componente principal fue, o sea, originalmente es una arena y esa arena, por la forma que tiene el espectro, puede ser que es una arena de color roja y porque tiene seguramente óxido fuérrico, que es la respuesta grande que estoy viendo aquí al comienzo del espectro. Aquí la curva de color azul le corresponde a una caliza, o sea que para todo lo que es el área de la producción de lo que es canteras y cemento, también la información espectral puede ser muy importante para ver, por un lado, si se trata realmente de calizas puras o tiene algún otro componente o se trata de una caliza magnesiana, lo que llamamos una dolomita, o algún otro tipo de carbonatos. Y bueno, es muy simple saber que todo este tipo de información obtenida de satélite simplifica muchísimo la vida de los geólogos, porque ya cuando tienen que ir a trabajar a terreno, imagínense que muchas zonas de cordillera en las que solo se puede acceder a través con caballos o mulares, y es necesario no pasarse la vida yendo de un lado para el otro, sino saber de antemano cuáles son los lugares en los que queremos visitar. Y la imagen satelital permite no solamente ayudar en lo que es el mapeo, la diferenciación vitológica de materiales, sino también saber hacia dónde queremos ir para corroborar cosas que estamos viendo en las imágenes. Algunos sensores multiespectrales, desde el año 72, que ya tenemos sensores multiespectrales, y que aún hoy se puede utilizar esa información, y yo la he usado muchas veces para hacer estudios comparativos multitemporales, comparar distintos años a una misma zona, por ejemplo. Y ahí uno puede llegar a ver cuál ha sido el grado de degradación de un determinado lugar, o la evolución o la involución en cuanto a forestación, deforestación, etc. Aquí vemos otros sensores. Este es el Aster, que es un sensor que se utiliza muchísimo en geología, al igual que la serie de las Lanzat. Aquí estamos viendo otros sensores que ya pertenecen, corresponden a lo que son de alta resolución. Y si ustedes ven, el Worldview 3, o el Worldview 4, ya viene con una banda pancromática de 31 centímetros, y algunas bandas que son de 1 metro 20, y otras bandas de 3 metros con 70. O sea, estamos hablando de alta resolución para lo que son imágenes satelitales. Las de abajo, por ejemplo, corresponde al Sentinel, es de la Agencia Espacial Europea, y ofrece información similar a la que ofrece el Lanzat, pero con una resolución espacial mejorada. Las Lanzat tienen 30 y 90 metros, y esta ya me ofrece bandas de 10 metros. Y se utilizan a veces como complemento de otro tipo de imágenes. Yo lo uso mucho también estas imágenes. Aquí, para que veamos cómo se ubican la posición de las bandas de varios sensores multiespectrales, no de banda continua, como decíamos que son los hiperespectrales, sino los que tienen posiciones bien concretas o discretas en donde están sus bandas donde se puede absorber esa información electromagnética, pero generan un punto en el espacio. Entonces, es bastante discreto. Aquí estamos comparando Lanzat ETM en color verde y las en rojo que son las imágenes Aster. Aquí estamos viendo la parte del visible e infrarrojo próximo. Aster tiene solamente tres bandas aquí, mientras que Lanzat tiene cuatro bandas. Entonces, en esta partecita Lanzat tiene mejor resolución espectral que Aster. Sin embargo, aquí en la parte del infrarrojo donde corta, Lanzat tiene solamente dos bandas, mientras que Aster tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bandas. Le gana por goleada a Lanzat. Y aquí en la zona del termal que tenemos cinco bandas en el termal de Aster mientras que Lanzat presenta una sola banda. Entonces, Aster desde que aparece al comienzo de los años 2000 me ofrece una gran cantidad de bandas para hacer discriminación de material geológico. aquí como vemos un espectro continuo tomado de laboratorio comparando cómo se vería con estas imágenes Aster. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis puntos aquí en este sector del infrarrojo de onda corta mientras que las Lanzat solamente me ofrecen dos puntos no puedo generar un espectro sino que son simplemente líneas con mayor o menor gradiente pero son líneas mientras que Aster sí ya puedo diferenciar materiales. Aquí estamos viendo otros distintos minerales aquí es una caolinita pirofilitas son distintos minerales que sirven a la a la exploración de minerales aquí estamos viendo también el área del infrarrojo pero estamos viendo las calizas en este caso aquí un ejemplo de cómo se ve una imagen Aster en un sector este que corresponde a la provincia de Salta una combinación color que es interesante porque me permite ver diferentes litologías en diferentes colores cuando hablo de litología hablo de tipos de roca y utilizando o ubicándome con un píxel en un punto determinado puedo ver la tercera dimensión o sea el espectro de ese punto en particular de ese píxel y ahí puedo obtener el perfil Z o lo que sería el espectro en este caso el de arriba corresponde a un mineral que se llama lunita que es un mineral que se forma en lugares que ha habido fluidos ácidos que ha habido hidrotermalismo y que puede estar asociado a mineralización como oro mientras que el de abajo es una caolinita que la caolinita corresponde es una arcilla del grupo de las canditas y la presencia de esta arcilla me puede representar o que estoy próximo a una zona hidrotermal o también puede ser debido a puede haber sido generado de otras formas pero la presencia de caolinita y por ahí cerca tener a lunita eso me hace abrir los ojos aquí hubo fluidos ácidos hay que ver por qué de dónde salían esos fluidos ácidos y si hay junto con esos fluidos ácidos ha habido otros iones metálicos que puede haber mineralizado y generando algún depósito económicamente explotado aquí por ejemplo podemos ver también con estas imágenes multiespectrales los distintos minerales que se pueden llegar a mapear con estas imágenes satelitales este es un caso que en Turquía para que fuimos a hacer un trabajo previo antes de ir a terreno y tratar de ver de antemano ver posibles targets o blancos de exploración y así pudimos identificar algunas zonas y por supuesto dijimos bueno vamos a ir directamente a revisar esos sectores que con potencial interés y así efectivamente bajamos a terreno y había mucha coincidencia con lo que se había previamente interpretado aquí estamos en la Patagonia argentina en un sector que se llama los menucos que luego vamos a verlo pero ya desde el punto de vista hiperespectral del lado derecho es lo que llamamos anomaly map y aquí en blanco fuerte estamos viendo la presencia de material argílico fuerte fuerte presencia lo que llamamos alteración argílica avanzada y también en otras tonalidades por los distintos colores por distintas rocas que están presentes acá hay muchos basaltos muchas rocas volcánicas pero según la tonalidad los colores que se presenten puedo diferenciar el contenido la composición química de esas rocas algunos son más enriquecidos en hierro otros menos hierro férrico otros más en hierro ferroso etcétera y del lado izquierdo estoy haciendo un pequeño un pequeño que se llama mineral index mostrando donde están mis arcillas más calientes las menos calientes otros tipos de óxidos férricos ferrosos férricos la presencia o la ausencia de sílice que eso también es importante para saber si ha habido también estos fluidos ácidos acá las lanzas que también siguen siendo un gran amigo porque con lanzas podemos hacer muchas cosas como por ejemplo con una combinación de bandas podemos ver que los componentes férricos ferrosos y las arcillas presentes me pueden mostrar estas áreas en blanco que corresponden a áreas alteradas y vemos aquí que corresponde justamente al área de la mina gran mina de cobre de los pelambres del lado chileno pasando por el medio está el límite argentino a Chile y aquí está el gran proyecto del pachón que ojalá sea una mina en los próximos años esto es en San Juan a la altura de los vilos y la altura de más al norte de Caringá aquí estoy mostrándoles el lanza también para ver cómo de una zona de Namibia también con lanza cómo me ha servido para poder diferenciar o distinguir haciendo un estudio multitemporal de un dique de colas de una mina de uranio a ver cómo con el tiempo estas famosas tormentas del desierto han movido material férrico de un lado al otro entonces tomo una imagen de 1985 lo comparé una con el año 2010 entonces luego de 25 años esto fue lo que sucedió entonces es una excelente forma utilizar poder trabajar acceder a imágenes antiguas como esta de 1985 y poder hacer estudios con más hacia el presente y poder hacer también este tipo de deducciones o trabajos a ver cómo ha afectado el medio ambiente en este caso por la presencia de hierro acá vemos otras bandas y de a poco me estoy entrando a la área de multiespectrales pero con mayor cantidad de bandas aquí estamos utilizando el caso de la Worldview 3 y ustedes ven que aumenta hay varias bandas más en este sector del infrarrojo de onda corta y nos permite discriminar una gran cantidad de materiales arcillas esta lunita que mencionó recién que es un sulfato de sodio potasio puede ser de calcio las bodintonitas que es una especie de desmectita arcillas que modifican su estructura según tenga más o menos agua las caurinitas que mencionamos recién las calcitas sílice la muscovita que es la mica la mica pero llamamos genéricamente la muscovita a una respuesta a un silicato aluminio que puede tener potasio y la muscovita o lo que llamamos mica blanca puede llegar a ser un gran vectorizador para áreas mineralizadas aquí estamos viendo cómo se vería un mineral index o un de imágenes worldview 3 con mejor resolución y ahora vamos a ver algunos hiperspectrales rápidamente el AVERIS que es el primer sensor hiperspectral que es de la NASA tiene dos formas de ser volados alta gran altura baja altura o más alto ¿verdad? baja altura podemos tener píxeles de 4 metros y se vuela bien alto como a 10.000 metros de altura se obtienen píxeles de 10 a 15 metros este sensor se ha llegado a volar hasta 30.000 metros de altura en esos famosos los aviones U2 como la banda de rock bueno estos aviones llegaban a 30.000 metros de altura y justamente para que no pudieran ser bombardeados utilizaban el sensor los colocan en este tipo de aviones especialmente mucho ha trabajado en la zona en el medio oeste medio oriente y cubre este sector este rango del infrarrojo el visible perdón infrarrojo próximo e infrarrojo donde acorta el high map que es el otro que mencionaba que tiene hasta 125 bandas un excelente sensor utilizado varias veces hay otros algunos están otros han desaparecido y este de abajo es un hyperion que es un satélite hiperspectral que es tiene exactamente la misma cantidad de bandas que el ABRIS el primero y también pertenece a la NASA y lo mandaron enviaron un satélite justamente para emular el ABRIS a ver cómo se podía llegar a ver desde un satélite lógicamente no es lo mismo porque el pixel es de 30 metros y la óptica no fue tan excelente o sea que el dato sirve pero no es la excelencia bueno esto es un poquito habla sobre los procesamientos de datos todas las las correcciones previas y calibraciones que se deben hacer antes de trabajar con esa información las correcciones atmosféricas la ganancia del instrumento tener en cuenta la topografía los efectos de la topografía y luego máscaras por ejemplo que tengo que hacer para poder extraer información geológica lo que no quiero ver por ejemplo es la vegetación no quiero ver el agua tampoco nieve o hielo y tampoco las nubes entonces tengo que hacerlo ese proceso de limpieza de las imágenes a través de máscaras este como se ve este es un sensor hiper espectral que está montado en este avión este para hacer un vuelo a baja altura aproximadamente 1500-2000 metros y con esto se obtiene estos píxeles de mejor 3-4 metros tiene el tamaño como si fuese un lavarropa aproximado un poquito más grande pues bueno esto se refiere a lo que es data processing y con estos sensores por ejemplo hiper espectrales estamos en esta zona de Cupright Nevada que es un lugar donde van todos los sensores del planeta a calibrarse porque se da una característica especial es que hay muchos afloramientos o rocas que se pueden ver que están en la superficie y que son monominerales normalmente uno va al campo y toma una muestra de roca y siempre hay más de un componente en esa muestra de roca si fuese una muestra de granito tenemos cuarzo tenemos fiel de espato hay micas puede haber anfíboles etcétera mientras que si se trata de estas en este sector que es en Cuprita esto es corresponde a varios afloramientos monominerales entonces tenemos el afloramiento de las alunitas hay un cerro que es solamente de alunita que anda por acá hay otro acá también hay alunita alunita 1 alunita 2 está la bodintonita que es tipo de arcilla hay caolinitas distintos tipos de caolin hay dos tipos de caolinitas mapeados la sílice en azul las calizas también afloramientos solamente de calizas etcétera y aquí abajo la muscovita contaba las micas blancas entonces es realmente un lugar privilegiado aquí vemos como con abris justamente este sensor hiperespectral a causa de que en la mina este open pit es una mina de cobre muy grande en Estados Unidos que se llama el Bingham Canyon en estado de Utah aquí llegó un momento en que estaban explotando el mineral de cobre y empezó a tener problemas en la planta de recuperación y el problema era que comenzó a aparecer unas arcillas magnesianas unas arcillas ricas en magnesio y debido a la presencia de pequeños cuerpos que nosotros los geólogos llamamos descarn son cuerpos que han sufrido un metamorfismo alta presión y temperatura y ha producido un intercambio iónico muy fuerte generando muchas arcillas y en este caso esas arcillas que pasa que al momento de tratar esta mena este mineral a través de lo que es el proceso de flotación el el ión magnesio se va a a pegar a la parte externa de las partículas de cobre y hace que se hundan y no pueda flotar entonces las celdas de flotación que justamente para separar con determinados aditivos hacer flotar las partículas de cobre y que se separen en ese caso se hunden y no pueden flotar o sea que no se recuperan pasan directamente con las colas o los relaves y eso causa pérdidas millonarias hicimos un trabajo muy grande aquí con el equipo de geólogos también de la mina me tocó ir a trabajar y dar entrenamiento a los geólogos para poder utilizar espectros radiómetros dentro de la mina y conseguimos también esta imagen del sistema este ABRIS para poder determinar exactamente cuáles eran las áreas estas con más rojizas por aquí estas eran las áreas que tenían mayor cantidad de contenido de hierro y magnesio entonces se separaba ese mineral previo a llevarlo a la planta y se hacían stockpiles diferentes y en algún momento determinado en el año se recalculaba o se se acomodaba la planta se reajustaba la planta solamente para tratar de este mineral específicamente entonces le ponían otro tipo de aditivos para que si pudiera flotar el cobre aquí ah bueno este es el caso esta es una una publicación que salió en el en el Economic Geology justamente el mes pasado este es un trabajo que me tocó hacer con geólogos de de la empresa Río Tinto en Namibia en esa mina de uranio y que fue publicado ahora este mes pasado realmente ha sido un trabajo excelente por los geólogos a mí me tocó procesar todas las imágenes hiperespectrales aquí podemos ver cuál es la zona la zona de interés esto estamos viendo con imágenes de Landsat multiespectral aquí está la zona más clarita aquí es la parte propiamente de la mina aquí un poquito más hacia el norte está el sector de donde están los diques de relaves que mostraba hace un ratito con los con estos vientos fuertes aquí ustedes ven que se notan las líneas de vuelo de este sensor hiperespectral y haciendo los procesamientos y utilizando distintas máscaras se pudo definir o diferenciar muchos materiales distintos y hacer apoyar con eso el mapeo geológico de detalle en la zona y aquí podemos ver distintos tipos de hierro óxidos y hidróxidos de hierro como parte de esto aquí podemos ver un sector como se ve del lado izquierdo las imágenes hiperespectrales procesadas ven los materiales muy bien diferenciados y del lado derecho el mapeo geológico resultante de este tipo de de información ¿verdad? aquí bueno ese es el que puso Raúl en la en la portada al inicio este es justamente el mapa geológico que derivó de este gran estudio que hicimos con vuelos con líneas de vuelo hiperespectrales fue un trabajo que me llevó prácticamente seis meses de trabajo y pudimos hacerlo ensamblar muy bien porque a veces es complicado trabajar con distintas líneas de vuelo porque siempre hay diferencias con el ángulo solar y más que el avión tiene que pasar una, dos, tres, cuatro, cinco arriba de diez veces en este sector pero se pudo trabajar muy bien y fíjense estas como pequeñas lombrices rojas que están aquí corresponden a los cuerpos mineralizados con uranio y hicimos hicimos el trabajo y en base a lo que se conocía por esta zona si ustedes ven hacia el norte se pudo reconocer todo este nuevo enjambre de de estos deucogranitos que se llama con contenido de uranio si realmente el trabajo se pudo expandir hacia distintas nuevas zonas no conocidas previamente aquí bueno estos son los distintos tipos rocas o materiales que pudieron ser diferenciados con este trabajo al distrito de los menucos en la provincia de Río Negro también hicimos un trabajo muy interesante con la presencia del primer sensor que les mostraba que es el ABRIS ese sensor tiene tiene aproximadamente también 225 bandas y aquí también se hizo un trabajo muy interesante que compartí con gente investigadores de la NASA y se pudo diferenciar estamos hablando de este sector que es el macizo norpatagónico o macizo de Somuncura que es la altura de provincias de Río Negro y Chubut aquí dentro de esta está el sector el distrito Los Menucos que corresponde en esta parte la provincia de Río Negro aquí está la zona que se voló ese sensor el ABRIS y ustedes pueden ver que es un distrito con mucha mineralización muchos proyectos muy interesantes algunos que llamamos en amarillo los puntos amarillos amarillos son los epitermales de alta sulfuración que son lugares donde ha habido mucha actividad hidrotermal hidrotermal ácida y está con fluidos estos fluidos hidrotermales mineralizantes han dejado estos áreas con mineralización aún la gran mayoría de ellos están en estudios haciendo perforaciones etcétera pero se ha podido identificar muchas áreas a través del tiempo por supuesto hay mucha gente que ha pasado a hacer exploración por aquí luego en azul están los epitermales pero de baja sulfuración los de baja sulfuración a veces son más difícil de verlos porque al no tener fluidos ácidos sino son más bien tirando a neutros entonces los minerales de alteración casi no hay minerales de alteración son mucho más sutiles entonces requieren mucho más trabajo de terreno pero sí se puede llegar a mapear lo que es la sílice que es un un material típico de estos tanto epitermales de alta sulfuración como de baja sulfuración y en verde podemos aquí ver algún tipo de depósitos o de proyectos tipo betiformes que también pueden estar asociados pero marginalmente a este tipo de depósitos potencialmente aquí si uno perfora en profundidad podría llegar a encontrar un porfido de cobre un porfido cuprífero pero también que estar como 2000 kilómetros por abajo de este sistema aquí podemos ver los detalles aquí están las líneas de vuelo de este sensor hiperespectral y vemos del lado derecho cómo se pudieron identificar todos estos distintos materiales este es un mapeo de todo el sector en general el mosaico y aquí vemos algunos detalles por ejemplo cómo se pudo mapear desde este sensor aéreo transportado las caolinitas las mocovitas ómicas blancas calcitas aquí estamos viendo caolinitas diquitas alunitas que son minerales o componentes ya de gran acidez lo que llamamos alteración argílica avanzada y los espectros estamos comparando espectros de este sensor desde el avión a 2000 metros de altura comparándolos con un espectro tomado con roca de mano y sin ningún tipo de distancia entre la roca y el sensor entonces realmente ha sido muy positivo este trabajo fue excelente esto es como se ve en los afloramientos patagónicos en este sector y aquí por ejemplo podemos ver en este sector donde está la camioneta es una parte donde había un afloramiento con presencia de un mineral que llamamos pirofilita y la pirofilita es justamente lo que es es un filosilicato caliente asociado a fluidos calientes y ácidos y justamente llegamos con la camioneta y no pudimos ver ningún tipo de afloramiento entonces empezamos a tomar muestra de estos detritos de este material en superficie y aparecía perfectamente bien definida el mineral así que bueno acá estamos con un grupo de amigos este es el grandote del medio aparte de ser un gran investigador de la NASA ha desarrollado software que hasta el día de hoy son muy utilizados pero que hay imágenes procesamiento de imágenes satelitales aquí a la derecha soy yo cuando pesaba varios kilos menos esto fue hecho hace como 15 años y este es un trabajo con geólogos peruanos en un porfido cuplífero del norte de Perú analizando testigos de perforación y es como para del lado izquierdo viendo los tipos de minerales de alteración presentes si hay caolinita si hay elunita diquita pirofilita etcétera y ahí podemos compararlos cómo varían los valores de cobre y molibdeno dentro de los pozos entonces hay una gran correlación en base a los tipos de alteración esos son tipos de espectrómetros otro tipo de espectrómetros modernos acá estoy haciendo trabajo con un espectroradiómetro que se llama TerraSpec este es un modelo portátil de este modelo aquí se ha desarrollado bastante lo que es el Hyperspectral Scanning o sea escaneo hiperspectral ¿qué hicieron? tomaron sensores hiperspectrales como montados en el avión pero le adaptaron la óptica para poder hacer estudios de material de roca como esos testigos de perforación que veíamos en la imagen de más arriba entonces podemos hacer es lo mismo que estamos haciendo desde la imagen del avión o de satélite pero a escala de la roca de mano ¿verdad? acá hay otro tipo de escaneadores de scanning aquí vemos otro que se llama Geologer y aquí por ejemplo era para mostrarles cómo el estudio de las hilitas de estas micas blancas nos puede llegar a determinar la cercanía o no de alguna área que puede estar mineralizada en este caso cambian es la misma hilita el mismo mineral pero van cambiando se van sustituyendo algunos iones desde un punto que es más sódico pasa algo más potásico y finalmente hacia la derecha los más ferromagnesianos y estos ferromagnesianos pueden estar relacionados o asociados a yacimientos tipo porfido de cobre mientras que los de arriba los más que están más hacia la izquierda corresponden lo que llamamos hilitas tipo paragonitas y estas paragonitas corresponden a otro tipo de yacimientos que pueden ser más tirando a oro o plata etcétera entonces estos minerales son vectorizadores nos ayudan a acercarnos a uno u otro tipo de mineralización potencial bueno esto es más o menos lo que yo quería compartir con ustedes y espero que ya unos conceptos nuevos diferentes pero seguramente los van a los van a saber utilizar ojalá alguno descubra una nueva mina de cobre que nos hace falta bueno Alejandro muchísimas gracias verdaderamente fue muy lindo aprender todo esto porque creo que para la gran mayoría son vitamin los van a van a baban la madre son fue les pol la madre era lo lo vamos lyn